Es el dichoso reto de la gratitud, y en ese reto de la gratitud lo que se te pide es agarra al alumno que a lo largo del periodo en el que le estuviste dando clases, agarra al alumno por el que si te sentiste mal ese día, te duele la cabeza, andas enfermo, andas débil, estás deprimido, andas encarbonado, no quieres ir, etc. Que tendrías todo el pretexto para decir, no voy a la escuela, agarra a ese alumno en el que pensaste cuando les mando el mensaje y les digo no voy, no espérate, pero es que está Martín, no espérate, es que Sebastián, no manches, es que en ese salón está Humberto, no manches, que jeta va a ser Dani, no manches que va a pensar Andrea, y así con cada uno de ustedes. Lo que les quiero decir es que no es un alumno, son todos ustedes. Por eso, salvo la circunstancia que se nos atravesó, obvio, lo del terremoto, muchas veces no quería venir o no estaba en condiciones de venir. Ustedes me movieron a hacerlo. ¿Ok? Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Esta muy chistosa foto Lettia. Una foto tuya ¿no? Yo siempre lo veo. Yo siempre. Pero sabes que te veo muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Se llama, hecha la mano. Acá es otra mano. Gracias, gracias. ¿Estamos bien? Gracias, señor presidente. A ti, además, lo que te acabó de llegar fue el examen porque fuiste los únicos tres que sacaron diez en el examen global. Entonces, el punto de sacar el promedio quedó hace 91. Pero eso es lo más alto de todos. Ya están de arriba la negra. En el video del desempeño, lo que yo te estoy diciendo es que sí se notó. Sí se notó. Entonces, para que tú sepas, valió la pena y le subí hasta el final y tú notaste como es sangre. Ahí, los exámenes siempre se fueron los que partieron la noche. Y ya está arriba de ella. Que todavía es muy lindo. Igual.